Un hombre de aproximadamente 32 años de edad fue encontrado sin vida dependiendo de un objeto fijo en un pasillo próximo al patio de su vivienda ubicada sobre la calle 18 de marzo en su cruce con Hidalgo en San Juan de Abajo, la mañana de este sábado. De la escena fueron alertados vía 911 paramédicos de protección civil de Bahía de Banderas, quienes arribaron de inmediato al sitio y al prestarle los primeros auxilios, este ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal Coordinada y Municipal en espera de las autoridades ministeriales. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de los servicios periciales de la Fiscalía General de Nayarit arribaron horas más tarde para hacerse cargo de las indagatorias en torno a la muerte y el levantamiento del cuerpo que fue llevado al CEMEFO en Jarretaderas. El ahora otiso fue identificado como Marco Rafael y cabe hacer mención que este dejó una carta póstuma en los papeles de un paquete funerario en la puerta de su vivienda. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Israel Torres.